Ella es periodista especializada en economía, negocios, finanzas y management. Su mayor prioridad es democratizar el periodismo financiero y de capital humano y hacerlo accesible para todo tipo de lectores. Ha publicado en medios como Forbes México, Wired en español, Entrepreneur, Alto Nivel, Proceso, Reporte Índigo, Onea México, Dallian Power, Post Opinion, entre otros. Y es editora en jefe del MIT Sloan Management Review México, la revista de management más influyente a nivel mundial, que ofrece contenido de alta calidad sobre innovación, tendencias, liderazgo y estrategia. Recibamos desde el Vortex del FBS 2024 a Natcheli Mesa Orozco. FBS Hola, ¿qué tal? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Hola, hola, me da muchísimo gusto saludarles. Gracias a todas y a todos. A Fer, a John, de verdad, me encanta, me emociona, me entusiasma. Pero nada más que yo antes de empezar con esta charla, les quiero decir algo. Espero no se decepcionen. Yo no soy economista. Ya sé, no se vayan, por favor. Les prometo, les prometo que si bien sí vamos a hablar un poco de esto, es a partir de la experiencia de vida. Porque al final de cuentas, todas y todos somos seres financieros. Aquí traemos un peso, traemos una tarjeta, traemos una aplicación del banco. Entonces, todas y todos somos seres financieros. Y precisamente, bajo esa consigna, yo desde 2013, me he dedicado a contar las historias de los números a través del periodismo. Si bien no soy economista, sí me gustan los números, pero aquí les voy a hablar de los números perfectamente. Quienes van a seguir después de mí, y ahí sí, mis respetos. Pero hoy, yo quise enfocarlo porque hoy les quiero hablar acerca de algo muy interesante. Bueno, espero que sea interesante para ustedes, que es la economía de las abuelas. Sí, nuestras abuelitas. Pero también cómo esto está enfocado hacia el principito. Este libro, que tiene 81 años aproximadamente, que se publicó. Y yo quiero hablarles hoy de eso. Y no solamente les quiero hablar hacia sus cerebros, sino también les quiero hablar hacia su corazón. Ya sé, van a decir, ay, qué cursi. Ya sé, seguramente. Pero espero que después de esta charla nos llevemos tres lecciones. Uno, el valor de la economía circular. Dos, la importancia del ahorro. Que ya sé que es como el yolo y vamos a gastarnos todo. Pues no. Y tres, lo divertido que puede llegar a ser la gamificación para que podamos tener un mejor futuro financiero. Y también un futuro financieramente sostenible. ¿Por qué no? Entonces, dicho eso, antes de irnos hacia el futuro, quiero que hagamos un retroceso hacia el pasado. Todas y todos aquí tenemos abuelitas. Y todas estas abuelitas, ustedes se acuerdan seguramente, que guardaban en la despensa pan o galletas. O en el mandil se metían dulces por si aquello de que se les bajaba el azúcar. Pero, bueno, en mi caso también a veces mi abuelita, mis abuelitas, también este, que la coca. Que no se entere la tía. Entonces, precisamente, ustedes me van a decir, sí, Nayeli, pero ¿qué tiene que ver las galletas que guardaba mi abuelita con la economía, con mis finanzas también? Pues, precisamente, tiene que ver absolutamente todo. ¿Por qué? Porque, precisamente, la esencia de la economía de nuestras abuelitas está basada en la sabiduría, el ahorro y el amor. ¿Por qué? Porque todas nuestras abuelitas siempre le juntaban ahí todos los pesos, o planchaban, o lavaban, o cocían, o hacían de todo para sacar adelante a sus familias. ¿No me dejarán mentir aquí? Que, justamente, las abuelitas siempre han hecho de todo. ¿Y cómo, Nayeli, llegamos al principito? Pues, precisamente, en el caso del principito, y esta fusión que hay con las abuelitas, es que, así como el principito apreciaba su rosa a su gran amiga, las abuelitas también aprecian los recuerdos y las tradiciones. Entonces, dicho esto, un poquito de contexto, pues, precisamente, para que podamos aprender y generar un futuro, también creo que hay que aprender de estas lecciones del pasado. Y, precisamente, estas lecciones del pasado, son las que nos van a guiar a que la Nayeli del futuro pueda tener prácticas financieramente sostenibles. Que, ahorita, sí nos ganan la emoción, quizá, de, de, vámonos de viaje, perfecto, claro, porque, obviamente, las emociones es lo que nos llena la vida, el corazón, la mente, las experiencias. Pero, ¿qué hay en un futuro, de su yo del futuro, cómo se ven? Piensa en un minuto, piensa en un segundo. En este momento, estamos aquí platicando bien a gusto, con el calorcito. Pero, ¿cómo se ven en un futuro? Les voy a poner un ejemplo, si quieren, pongamosle Juanito. A lo mejor conocemos a Juanito, todas y todos aquí. Juanito trabajó más de 30 años en una empresa multinacional. Pero, ¿qué creen que la empresa multinacional, exactamente, que va a cerrar sus operaciones en México? Y, al cabo, Juanito, después de 30, de 3 décadas de estar trabajando ahí, no pudo acceder a una pensión digna, solamente porque le faltaba un año para empezar a cotizar. Lamentablemente, los sistemas de pensiones en México, que esto ya será otro tema y otra moneda para otra canasta, son brutales. Y, lamentablemente, lo que hoy estamos viviendo, es que si no empezamos a pensar en el Juanito de futuro, en el Principito de futuro, en la Nayeli de futuro, lamentablemente, nos vamos a quedar sin oportunidades. No vamos a tener un futuro. No podemos hablar de un futuro financieramente sostenible, si no estamos empezando hoy a actuar. Pero, entonces, volviendo al tema de las abuelitas y el príncipe, el principito. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar cómo le hacían la abuelita? Ya lo mencionábamos al inicio, pero, ¿cómo le hacían nuestras abuelitas para poder darle zapatos y uniformes a sus 8, 9, 10 hijos que tenía? La clave está en una palabra. Ahorros. Precisamente, ya sé que quizá puede ser lo más básico, pero desde una monedita de irle echando ahí al frasquito. Yo recuerdo que mis abuelas, yo tuve tres abuelas, si me permiten aquí hacer un paréntesis personal. Yo tuve tres abuelas, mi abuela materna, mi abuela paterna, pero también tuve mi abuela nana. Ella fue la mejor amiga de mi abuela paterna durante más de 60 años. Fueron amigas durante toda la vida. Y juntas ellas, dado que no había la figura paterna del abuelo, ellas planchaban, hacían quesadillas, se iban a perseguir a las gallinas del vecino. Y si caía un gallo desde el lado del patio, ese día era fiesta, porque iban a tener pollo o caldo de gallina. Entonces, precisamente, con el del lado de mi papá fueron nueve hermanos, y yo, si la abuelita, pues sí. Pero entonces, precisamente, el ahorro fue lo que les permitió tener un futuro para que todos sus hijos y todas sus hijas tuvieran una carrera y que fueran jalando de poco en poco. Entonces, aquí, justo, mis abuelas, de hecho, ya son mis astronautas. Me gusta decirles que son mis astronautas, porque ya están allá arriba. Ya están allá arriba en las estrellas. Entonces, aquí algo bien interesante que quiero recuperar este dato, precisamente del reporte de Black Trends 2024, es que ustedes me van a decir, sí, bien a gusto, vamos a ver, claro, por supuesto, pero esta cifra es brutal. 73% de los integrantes de la generación Z aseguran que la actual situación económica no les permite ahorrar. Está complicado el escenario, ¿no? Porque por un lado tenemos la intención, pero por el otro lado también queremos irnos de viajes y tener estas grandes experiencias. Pero por el otro lado, oh, oh, tenemos el factor inflación, tasas de interés. Todos estos elementos que nos vienen a abonar y a complicar un futuro financieramente sostenible. Aquí viene justamente el primer punto de lo que quería platicar brevemente, que es la economía circular. ¿Cómo podemos garantizarnos un futuro financieramente sostenible? Basado en las abuelitas y en el principito. Aquí el primer punto es que justamente el principito, sus viajes que hacía, que ahorita están criticando a Taylor Swift, pero los viajes que hacía el principito en este libro, que tiene 81 años que se publicó, ejemplifican perfectamente las bondades y qué es la economía circular. ¿Por qué? Por estos dos aspectos. Porque nada se desperdicia y todo se valora. Aquí voy con nada se desperdicia. En cada uno de los planetas en los que el principito iba haciendo su viaje y su recorrido, iba sumando historias, iba sumando amigos, iba sumando anécdotas. Que trasladado al mundo real de las abuelitas, es que cada vez que las abuelitas se dedicaban a hacer un ejercicio de ahorro, de planchar, de vender, de barrer, de ir con el vecino, de ir y hacer todo, justamente es que nada lo estaban desperdiciando. Y el segundo punto tiene que ver con todo se valora. En este libro del principito, todo el principito, todo lo valoraba. ¿Por qué? Porque desde la rosa que era su mejor amiga, desde el abogado autócrata que se encontraba, todos eran una historia que él quería compartir. Y en el caso con las abuelitas, es que ellas también todo lo valoraban. Que hay que reciclar los uniformes, pues del mayor le toca al más chico. Esta es una, quizá una manera como de poder ejemplificar, que nada se desperdicia, pero todo se valora. Y además, este dato a mí me pareció fascinante. No sé ustedes, pero ni siquiera lo logró, o sea, terminar de dimensionar, que son 4.5 billones de dólares. Que de verdad, este número, es la oportunidad de crecimiento que podemos tener para 2030, si ocupamos ya en la economía circular. ¿Qué estamos haciendo para poder ocupar y ejemplificar mejor la economía circular en nuestras vidas? Y una cosa, ojo, cada quien tiene sus prácticas también de compras y de hábitos y de consumo. Yo aquí no vengo a juzgar a nadie. Pero, ¿qué estamos haciendo también nosotros para poder garantizarnos este futuro? En donde podamos aprovechar este número, tototototote, que son 4.5 billones de dólares. Ahora bien, el otro punto que les quería también comentar, es la gamificación para la educación financiera. ¿Qué es la gamificación? Se los voy a poner fácilmente. Es tomar un conocimiento y aplicarlo hacia un método de juego. En pocas palabras, es ocupar el juego, hacerlo divertido para poder aprender. Entonces, aquí les invito a convertir la educación financiera en un juego. Así como el principito iba saltando de un planeta a otro y conociendo acá a todos estos personajes, también hay que ocupar la gamificación aplicada a la educación financiera. Durante muchos años hemos tenido la oportunidad de platicar y conversar con expertos y expertas que hablan acerca de que la educación financiera necesita, debe y es una obligación, ser una materia desde la educación básica. Sin embargo, pues no sucede. Y a lo mejor ya cuando llegas hasta la universidad, tal vez, o a lo mejor en la secundaria medio te dan una embarrada de, no sé, de matemáticas o de estas materias muy complicadas que todo el mundo le oímos. Pero si hacemos divertida la educación financiera, ¿no creen que esto también nos podría empezar a ayudar a mejorar nuestras finanzas personales? ¿A que gastemos de manera más consciente? ¿A que busquemos también opciones que sean más sostenibles con el planeta? Y hacia allá vamos, porque ahorita justo es hacia donde ya vamos. En el punto del ahorro, aquí, híjole, aquí me duele siempre el alma cada vez que se actualiza esta encuesta, es que actualmente esta es la población en México, de acuerdo con la ENIF, que tiene una cuenta de ahorro para el retiro. 30%, 30.6% son mujeres y poco más de 48% son hombres. La verdad es que es un dato que, que si no nos asusta y no nos empieza a preocupar hoy, no nos estemos quejando tal vez, cuando en un futuro, digamos, oye, híjole, no me alcanza la pensión. Oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Entonces, es el valor del ahorro, la diversión que puede tener la gamificación, pero también la importancia de la economía circular. ¿Recuerdan a este personaje del principito? Pues precisamente el Zorro simplifica muy bien que no se trata de domesticarnos, sino de nutrirnos en hábitos. ¿Por qué? Porque precisamente podemos invertir hoy en nuestras pasiones y en nuestros talentos para que más adelante podamos tener este futuro como las abuelas se nos dieron a nuestros papás, a nuestras mamás, y así consecutivamente. Y pues, ya casi para ir cerrando, en este momento les invito a que hagamos una reflexión. Estamos ahorita parados en un umbral del cambio. ¿Y qué es eso? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si vamos a dar un paso hacia la sostenibilidad financiera. Una última reflexión que me gustaría compartirles es que la economía, los negocios, las finanzas, para mí han sido mi pasión desde hace 11 años. De hecho, ayer por acá andaba mi sensei, a quien ha nacido mi maestro periodístico, mi apoyo y una gran guía en esta vida periodística. Y precisamente, él siempre, y también por eso es que le me gustaría tan como dedicarle esta última reflexión, es que él siempre me decía, Nayeli, contamos historias de personas para otras personas en el periodismo. Y precisamente, nosotros tenemos que empezar a pensar justamente, al igual que las abuelas con sus herencias y sus conocimientos heredados y el principito, hay que pensar en las personas y en el planeta, no en las ganancias que eso nos va a dejar. Entonces, si queremos realmente tener futuros y un futuro financieramente sostenible, hay que pensar en las personas y en el planeta. Y pues, estas son mis abuelas, las de las orillas. Ella es una, y acá está la otra, María Teresa y Vicenta. Me falta una, pero eran otras familias, pero justamente aquí están mi abuela Nana y mi abuela Materna, mis astronautas, y que son las que también nos inspiran todos los días. Y yo espero haberles inspirado hoy algo. Muchísimas gracias y me encantará estar en contacto con ustedes.